¿Qué consiste en mi cap? Es una cosa muy sencilla. Se trata de que dos personas en el camino de la onda reconocen que Allah es el creador y renunan sus votos de Dios. Ustedes ya estaban casados en el medio para poder desarrollar sus votos de Allah. Una nueva palabra, dentro de una comunidad de musulmanes como destinos. Entonces iniciamos el nombre de Allah, nuestro proceso de compasión. Primero, te pregunto si nadie te está apostando a hacerlo, hasta que se me haces de voluntad propia. En el Islam, siempre la mujer debe tener un mal. Un mal y se ha pasado a otro. En este caso, como tú no tienes papás unos humanos para irte aquí, podría recomendar que yo sea tu mal. ¿Qué es lo mal? Igual es un protector que se va a cargarle cuando tengas algún problema o algo que sea la persona que se trata como por el consumo. O en caso, ojalá no lo quieras. No loengo a un dibujo o me gustaría. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo mal? 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 No, no, no lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.